El centro delantero, ¿qué se le pide? Goles. Y uno cuando llega al estadio, qué sé yo, en el ambiente hay algo como que flota siempre el gol de Palermo. Yo creo que hay una persona que hay que reconocer y que no se equivocó cuando lo alquizó el optimista. Y creo que él no lo defraudó porque las estadísticas lo están diciendo que, lógicamente, ha convertido tantos goles y esos tantos goles han llegado a convertirlo en el máximo goleador de la historia profesional del club Bocasio Urú, que no es poca cosa. ¡Golando! ¡El ha tenido Palermo! ¡Golando! ¡Fuerza! ¡Palermo! 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 Emociones de alegría y de llanto con el gol que le hizo a River después de la lesión. Yo creo que fue la más emocionante por el sentir de madre. ¡Quieres Martín! 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 Era como que era una prueba más que cómo le respondía su rodilla a esa lesión. ¡Gol! ¡Boca 4! ¡River 2! ¡Boca semifinalista de la Copa Libertadores de América! Los dos goles a Banfield. Los dos goles a Banfield porque después de la pérdida de mi sobrino, del hijo, creo que también es un momento muy emotivo, muy fuerte, en donde él a pocos días decide jugar con esa entereza, con esta fuerza interior que marca de seguir y estar junto a sus compañeros, junto al plantel. ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! Una de las semanas más complicadas de Martín Palermo, aparece el gobernador de Boca. En cada gol que hace, él es como que recuerda un poco a su, digamos, pequeño hijo que tuvo muy pocos días de vida y él siempre mira al cielo y ese es uno de los recuerdos más emotivos. Y el último regalo que nos ha hecho Martín, que realmente fueron muchos en estos 19 años, fue el regalo para él, el regalo para la familia, el gol a River. Realmente fue muy lindo, muy emotivo. ¡Un gol! ¡Para el Miguel Segundo! La platea, mis viejos abrazándose, toda la familia cerca de él. Y bueno, cuando finalizó el partido, después que festejó con sus compañeros, con los hinchas, con todo, me pude dar un abrazo en donde tanto él como yo, con el abrazo nada más, nos dijimos muchas cosas. ¡Gracias!